Top 6 Ariadne Díaz luce cabello rojo y los fans dicen que es la Scarlett Johansson mexicana. Hola, les comento que la protagonista de telenovelas Ariadne Díaz sigue sorprendiendo a sus millones de fans y dando de qué hablar. Recientemente la actriz impactó a todos con su llamativo cambio de look, del cual compartió varias fotos en su cuento oficial de Instagram. La bella joven durante años acostumbró dejarse ver con su cabello oscuro al natural, pero esta vez optó por un color rojo como la sirenita. Casi se nos acaba la vacación, aunque al mismo tiempo parece que nunca se acabarán. ¿Qué piensan? Escribió la actriz en su post. Tras verla, muchos internautas le encontraron un gran parecido con la actriz Scarlett Johansson, lo cual originó numerosos comentarios y comparaciones. Muchos nombraron a Ariadne Díaz como la Scarlett Johansson mexicana, ya que la actriz luce su cabello de un intenso color rojizo, tomando así un gran parecido con la protagonista de Marvel, la Scarlett Johansson mexicana. Eres idéntica a Scarlett Johansson cuando tenía el pelo rojo. Y estoy viendo los comentarios y sí, le das un aire a Scarlett Johansson, expresaron algunos fans en redes sociales. Los seguidores de Ariadne Díaz resaltaron lo bien que se ve con el cabello rojo. Ese color de cabello resalta mucho más tus ojos, muy guapa. Te queda precioso ese color. Mi pelirroja favorita, una sirenita proa. Deberías ser más responsable con las fotos que subes. Hay un virus que afecta los pulmones y tú dejándonos sin aire. Fueron algunos piropos que recibió. Al hilo de reacciones se sumaron famosos como Angelique Boyer y Brandon Peniche. La pareja de Sebastián Rulli mandó un gran elogio a Ariadne Díaz llamándola sirena. Me encanta cómo se te ve ese color. Te cambia un montón, sirena, expresó Angelique Boyer. Qué guapa, amiga, escribió el hijo de Arturo Peniche. Te ves divina con ese color, le dedicó Rosana Najera. Recientemente la actriz se viralizó en redes sociales con una de las fotos que publicó en su perfil, en la que aparece posando de espaldas con un bikini negro, dando una vista que provocó debates y revuelo entre sus fanáticos, pues muchos cuestionaron si sus curvas son naturales y hasta hubo quienes la acusaron de ponerse implantes. ¿De verdad son naturales? Escribió uno de sus seguidores. La actriz mexicana reaccionó desmintiendo los rumores de haberse puesto implantes y asegura que sus curvas son totalmente naturales. Y bien, ¿crees que Ariadne Díaz se parece a Scarlett Johansson? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!